Yo empecé con la empresa en 1973, con un pequeño salón de 4 metros cuadrados, en donde solo vendía pedazos de suela, pastas y cosas así pequeñas. Luego fui creciendo poco a poco con la ayuda de, ya mis hijos empezaron ya a ayudarme y empecé yo ya a desarrollarme un poco más. Y tratamos de buscar pymes que beneficien su comunidad a través ya sea de donaciones, de programas de responsabilidad social y eso es básicamente lo que premiamos esta noche a ese empresario que no solo tiene una capacidad empresarial distinguida, pero también ayuda al progreso de sus comunidades.